A contar de este minuto, y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante El arte, los poetas y la poesía del sur Trepidante Con ustedes, Cristina Gallardo Buenas tardes, estamos nuevamente, bienvenidos a todos a todas en casa, estamos nuevamente en un nuevo programa de Trepidante de la Radio Universidad Austral de Chile y hoy nos acompaña un escritor laguino y payaquino, estábamos conversando justamente de eso Omar Villanueva, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación al programa Trepidante Muchas gracias a ti, Cristina, por haberte contactado conmigo, siempre es bueno estas oportunidades de conversar y de conocerse En el mundo literario casi todos me conocen por Don Cotona, incluso mi Instagram también está por Don Cotona Justamente eso te iba a preguntar, ¿de dónde viene ese pseudónimo? Porque, bueno, no sé si es un pseudónimo, un nickname se dice Porque eres muy conocido por ese nickname Sí, y no me molesta, en todo caso le tengo cariño a ese pseudónimo Ya es un pseudónimo Claro, ya es un pseudónimo Claro, ya es un pseudónimo, ya todos me conocen así Y eso nace solamente porque un sobrino me puso así a Don Cotona Porque siempre ando con una cotona yo en mi trabajo Y yo tengo un negocio de lubricante Entonces, porque aquí en Chile son pocos los escritores que viven de la escritura solamente Sí, la verdad es que sí, no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos Es así, siempre hay que tener un trabajo Claro, claro que sí Pero justamente hablando de eso, ¿cuáles son tus tiempos? A ver, en realidad para ordenar un poco esto ¿Tú sacaste hace poquito, o no sé qué tan poquito en realidad? Cuentos del Cántaro A través de la editorial Observatoria del Aldo, ¿no? Del Aldo TT Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso Exactamente, ahí está Cómo fue ese proceso para ti También tienes muchas otras publicaciones Ha sido antelogado como en revistas, ¿verdad? Han salido cuentos tuyos Pero el proceso de la escritura de este libro Y de conformar un cuerpo de cuentos para armar este libro ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo trabajaste? Etcétera A ver, primero que nada Yo tengo un solo libro editado Que es este Cuento del Cántaro Los otros son cuentos que lancé al aire Y el viento se los llevó a todos lados en Sudamérica Pero yo escribo del año 94, fíjate De por allá Entonces, cuando me encontré con el Aldo TT Él me propuso que le llevara 10 cuentos Para ver si podíamos hacer algo y editar un librito con 10 cuentos Y yo le llevé 30 Entonces Y esos 30 son el libro Bajo el Cántaro O Cuentos del Cántaro ¿Ya? Y ese librito Este libro no tenía que haberse llamado así Me dijo un amigo Tenía que haberse llamado Puro Ñeque Porque es un libro en realidad En realidad es un libro que me dio mucho trabajo para sacarlo adelante ¿Ya? Es un proyecto que yo tenía de antes de la pandemia Y vino la pandemia Yo hago el proyecto Volvimos a cero Fuego a cero Y después de la pandemia De nuevo yo Durante la pandemia, digamos Yo estuve lanzando cuentos al aire Ya al internet A las convocatorias Y por eso tengo tantos cuentos Publicados en Sudamérica En México me han publicado tres En Colombia En Perú En Bolivia Así se han ido publicando En Argentina creo que también tengo uno publicado Entonces esta es la recopilación De todos estos años de escritura ¿Podría ser algo? Sí, una recopilación de parte Porque tengo hartos cuentos más escritos ¿Ya? Que no están editados Están ahí nomás Y yo elegí estos para publicarlos Y sí, es un poco una recopilación De lo que yo he hecho Durante todos estos años ¿Ya? Y de los lugares que recorrer Digo, te pregunto ¿Cómo fue este? Me dices que cuando me encontré Con Alda Cete Entonces ¿Cómo son estos encuentros? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se conocen? En fin A mí me interesa mucho ¿Cómo funcionan estas redes? Como parte, sí Como parte de esto Mira, yo no conocía a Aldo Cete Él no tenía idea de quién era yo Ni yo tampoco idea de quién era él Pero yo siempre he andado metido Y siempre me han dicho en la familia Que yo soy el culturo de la familia Entonces Siempre he andado buscando Cualquier cosa que me interese Y por lo tanto A mí siempre me han interesado los libros Y Y el Aldo justo en esa época Antes de la pandemia Había abierto un local de De libros Una libre Una especie de librería Con Con hartas cosas más que tenía Que era muy lindo el local Frente a la estación aquí en Paiaco Ya Y Y yo cuando vi los libros Me metí Y empecé a buscar adentro Y Y Y ahí aparece Aldo En escena Y me preguntó ¿Quién era yo? ¿Por qué me interesaban los libros? ¿Qué libros buscaba? Y armamos una conversa Y entre toda esa conversa El Aldo me dice Yo soy escritor también Y me mostró sus libros Tiene varios libros escritos Me mostró sus libros Y Empezamos A conversar Yo le dije Yo escribo también Pero yo nunca he publicado Yo escribo cositas así amateur Le dije yo Y No me considero un escritor Entonces me dijo Él Tráeme dos cuentos en la tarde Y le echamos un vistazo Y para ver ¿Qué es lo que haces tú? Y ya Le llevé dos cuentos Y me Me quedó mirando Uno los leyó Me dijo Tú Eres escritor Me dijo Y yo le dije Pero yo no soy escritor Yo escribo cuentos así No Me dijo Me dijo Un cuento que tienes aquí Que hay uno aquí Que es nostalgia Parece que se llama El que está aquí dentro del libro Y Y ese cuento Me dice él Que lo dejó en choc Porque no había visto un cuento Así que termine así Como ese Entonces Me dijo Ahí partió con la idea Él mismo Me dice Que Le lleve cuentitos Para abril Estábamos Conversando Como en noviembre Una cosa así Por octubre Y me dijo En abril Trata de aquí Abril A escribir Uy Se nos cayó Un poquito Podemos publicar Un librito contigo Me dijo Es reinteresante Lo que estás haciendo Me dijo Y claro No sabía Que yo ya tenía Escrito más de Treinta cuentos Entonces cuando Llegó abril Yo le llegué Los Treinta cuentos Quedó en choc También Entonces Y después vino La pandemia Vino la pandemia Y nos mandó Todo Al trasto Así que Quedamos en cero Pero claro Estos fueron A través de algún Fondo concursable O fue Fue a través De la editorial De Porque claro Están editados Por Austroboria Que es la editorial De Aldo ¿Verdad? Pero claro Tuviste que Poner plata Fueron Fondos concursables Donde se juntaron Las lucas Porque además En tiempos en que El papel subió Pero como la espuma Por eso te decía Yo al principio Que este libro Tenía que haberse Llamado Puro Ñeque Porque busqué Busqué ayuda En todos lados Fui hasta Las casas comerciales Caminé Busqué Por todos lados Ayuda En la municipalidad Incluso Nadie me pescó Nadie creyó En mí La única persona Fíjate Que creyó En mí Fue una persona Que estaba En la biblioteca Acá en Payaco Que se llama Ginny Guzmán Ella creyó En mí En ese momento Y me hizo Publicar Un cuento Que yo no contaba En la cámara Digamos Ya Para la biblioteca Fue lo primero Que salió La primera publicación De mi vida Que yo había hecho Fue ese video Que hice Para la biblioteca De Payaco Ya Y que todavía Está circulando Por ahí En redes sociales Y Y Lando Por supuesto Nunca me dejó Solo No me dejó Botado Él Me ayudaba Me guiaba Ya Pero las Nunca las junté Yo de mis De mis calcetines Y de mis bolsillos Y de mis zapatos Ya Para poder Fue Enteramente Sí Es súper interesante Porque al final Hay muchos Que Muchos escritores Que también dependen De los fondos Concursables Pero hay muchos Cientos de escritores Que en realidad Trabajan Y juntan La plata Digamos Pesito a pesito Para poder publicar Sus libros Porque de alguna forma Consideran Que es muy necesario Que ese libro exista Porque es un aporte A la comunidad Y también nos encontramos Con personas Como Aldo Que son muy generosas Y siempre dan Como Como Un apañe ¿No? Así que Como que se conjugaron Estas dos Estas dos fuerzas Por así decirlo Y así se generó Tu libro Y se generó También una Una química Y en especial Entre los dos Con Aldo Y finalmente Nos hicimos muy amigos Los dos En un corto tiempo Y entonces En cada botella De vino Que nos tomábamos Salía Una conversación Para el libro Y así fuimos Trabajando Este libro Hasta que Después El Aldo Le dieron Trabajo En la municipalidad También Entonces El Aldo Tuvo muy poco Tiempo Para dedicarle A mi libro Por ejemplo Para la corrección De estilo Y todo ese Es un drama Que hay que hacer Para la Para la La gramación Claro Todo el maquetado El libro Entonces ¿Qué pasó? Que Yo empecé A buscar de nuevo Para Para poder Realizar mi libro Yo lo tenía escrito Pero necesitaba Que alguien Que tenga La técnica Y todo ese cuento Me lo reíse Y me diga Que lo que Estaba fallando Que lo que estaba bien Y que lo que estaba mal Entonces Buscando Buscando Me encontré Con unas chicas De México Y para allá Se fue mi libro Para México Y ella Me lo Me lo corrigieron Y tuve Tuve bastante tiempo Con las chiquillas Estas Que se llaman Enchulam El texto Se llama Esa empresa Que aparece En México Que son unas chicas Que trabajan en esto Entonces Todo eso A través de redes sociales ¿Ah? Todo esto A través de redes De redes sociales Y puras redes Fíjate que mi libro Se ha movido En las puras redes sociales Sí Porque yo tengo Instagram Y el Facebook Y ahí se ha ido Moviendo Incluso Fíjate que le mandaba Hasta los Mi proyecto libro Se lo envía A todos mis clientes En el WhatsApp Lo pesquen O no lo pesquen Yo no envía Entonces Las cosas Era que yo Tenía que visualizarme Porque De alguna manera Hay que hacer esto Si nadie te ayuda Tenés que ayudarte solo Claro Y ahí está Y depende de ti Que las cosas sucedan Exacto Y con un tiraje ¿De cuánto salió? ¿Cuántos ejemplares? No hicimos Cien nomás al principio O si yo no tenía Más plata Y claro Es que no se quiera No, el papel Por la época Del papel Había mucho Había una canción De papel Exactamente Y lo hicimos Igual en un En un formato Que salió El libro Un formato hermosísimo Es un libro Yo encuentro Que es un libro De lujo Que yo lo podría Encontrar En los grandes Escritos de este libro Porque el papel Es de muy buena calidad El formato De las letras Igual Es una letra Grande Que es cómoda De leer Que tú te puedes Sacar los lentes Y la lees Sin ningún problema Ya Es muy bonito El libro Muy bonito quedó Y me encontré También con un Con un diseñador Gráfico De aquí De Payaco Que es Necroscopio Él me hizo Luis Naranjo Me hizo la portada Del libro Ya Yo le di la idea Y él Pero en 10 segundos Me tenía el dibujo listo Así de seco Es él Entonces Todas esas personas Que me ayudaron Fue como Fue como unos ángeles Que llegaron De los lados Y Y se llegaron A mí Y empezamos Trabajando Yo nunca me imaginé Que iba a lograr Hacer esto La primera persona Además viene Todo lo que significa El mover el libro ¿Cierto? Cuando ya tienes El libro En tus manos Tienes esos 100 ejemplares Y empieza Empiezan las lecturas Empiezas A moverte En colegio Y todo eso Cuéntame un poco Cómo fue Esa experiencia Para ti Porque Tiene que haber sido Un cambio Muy grande Un cambio Pero en 180 grados Pero en primer lugar La primera persona Que me dijo a mí Que escribo un libro Fue mi esposa Ya Pero hace años Atrás Muchos años Entonces yo Estábamos Todos en la misma Te juro Y bueno Yo empecé A Entre paréntesis Los 100 libros Se agotaron Yo pensé Que con suerte Yo iba a vender 5 libros Porque tengo 5 hermanos Entonces dije Ah los 5 Me van a apoyar Y no fue así Yo partía Para todos lados Me empecé a mover Me metí A las ferias De los libros Mira una anécdota A la feria Grande que se hizo El libro en Valdivia Que la organizó La Universidad de San Sebastián Ya En la Carpa Seca Un día estaba Estaba mirando Yo las redes sociales Y me encuentro Con que iban a hacer Esa feria Y yo dije ¿Y yo por qué Yo no voy a estar En esa feria? No importa Que yo no haya No haya estado En ninguna feria nunca Pero yo tengo que ir ahí Y tenía 4 lucas En el bolsillo De Kiki Paiyaco En ese momento En ese instante 4 lucas tenía En el bolsillo Y partí Para Valdivia Con 2 2 lucas de pasaje Para Valdivia Para allá Y 2 lucas de vuelta Entonces Y empecé a buscar Allá quien organizara La feria Yo pensé que la organizara La municipalidad Y no era así Me mandaron A la casa Prochel De allá me mandaban Para otro lado Para otro Hasta que finalmente Dí con un joven Que me dijo Esa feria Lo organiza La San Sebastián Y es la encargada De cultura De la San Sebastián Así que Me fui a hablar con ella Busqué ¿Cómo hablar con ella? Hasta que la encontré En la feria Y ahí le dije Yo Pues mire Señora Le dije Yo necesito Solamente Esa Esa En esa viga Que hay arriba Donde está Esa paloma Le dije En tu libro Ahí pongo Ahí pongo mi libro Le dije Deme esa oportunidad Yo no necesito Nada más No Me dijo Y me llamó Otra chica Le dijo Póngale una mesita Aquí a don Omar Es que me pusieron Una mesita pequeñita Si tú buscas En Instagram A don Cotón Ahí vas a encontrar Esa mesita Donde estoy Yo sentado ¿Ya? Y ahí puse Mis libritos Y me ha ido Súper bien Esos fueron Tres días Que estuve ahí Y me fue Súper bien Fíjate Mi libro Disparó Para todos lados Cuatro libros Se fueron a Alemania Tres a España Y así Clientes Que me llegaban Mis libros Los alemanes Me dijeron La señora alemana Me dijo Que ella andaba Buscando En todos lados Un libro Que narre Las costumbres De los sudamericanos Las costumbres Rurales Y se encontró Con mi libro Lo empezó a ojear Y empieza a leer De qué se trataba Me dijo Este libro Así que soy yo Cuatro Cuéntanos un poco También eso Bueno Estamos conversando Con Don Cotona Con Omar Villanueva Cuéntanos un poco De qué va Este libro Yo en particular No lo tengo No lo he leído Sí he visto Muchas publicaciones Tuyas a través de redes Y que se han movido Hasta un colegio ¿Cómo es eso? No, pero ya No te vamos a llegar A él Todo a la larga Se lee Está bien Sí A ver ¿Cómo era la pregunta? La pregunta Un poco De qué va El libro ¿No? Cuéntanos un poco De qué Son 30 cuentos Son 30 cuentos Están todos Mira Hay como Yo diría Bueno Dos o tres cuentos Que no tienen que ver Mucho con el mundo rural Pero hay uno que tiene que ver La trasladé a la mente La trasladé a la mente de un niño De cómo un niño veía Ese espectáculo de muerte Cómo lo narra Cómo lo ve Y cómo lo siente Y trasladé a la mente de un niño ¿Ya? Y de ahí nació ese cuento Que se llama En Mapuzungún Se escribe Rankul Así Y significa Carrizales ¿Ya? Y en el español Quedó por Rankil Todo el mundo lo conoce Por Rankil Esa zona ¿Ya? Y ese es un cuento Muy muy fuerte Una historia Y Y también las historias Que se Los demás Tienen prácticamente Casi todas Que ver con lo que yo viví Durante mi vida laboral Porque Yo he trabajado Desde la zona central Hasta la Patagonia Y desde el océano Atlántico Hasta el océano Pacífico ¿Ya? Trabajé en Argentina También Porque yo ¿En los rubros o siempre en uno? No En el rubro rural Porque mi profesión Es técnico-agrícola Ya Esa es mi profesión Y yo trabajé mucho En los campos En los fundos Ya Como Terminé trabajando Como administrador En los campos Entonces Y en Argentina Trabajé como encargado De la parte ganadera De una estancia Entonces Me vinculé mucho A los gauchos Caballé con ellos En La Pampa Entonces Sé mucho de esas cosas Y esas cosas Las trasladé al libro Al libro Claro Y trabajé también Como encargado De desarrollo rural De la Municipalidad De Nacimiento Entonces Trabajé Tres meses Antes En el presenso Del año 1992 Como jefe Zonal Del censo En esa zona Ya En la Comunidad Hace una porra Hace una porra De años Y con una democracia No hay tanta porra De años Entrando Un poquito En la democracia ¿No? Claro Claro Eso me pasaron Me pasaron Muchas anécdotas Políticas fuertes También hay en esa zona Pero Pero tuve la oportunidad Esa bendición De poder recorrer Ese privilegio De recorrer Todas las zonas rurales Donde me encontré Con cosas extraordinarias Que yo no tenía La menor idea Que existían en Chile Ya Recorrí la cordillera En Agüelbuta Me vinculé Con toda esa gente Arriba en la cordillera Donde habían familias Que Que no habían bajado Jamás al pueblo En esa época Donde los niños No conocían el pueblo No conocían los zapatos Conocían los jotas De cuero de chivo No Todo ese tipo de detalles ¿Me entiendes? Que hicieron Que este libro Naciera Y Y así fue Como nació este librito Con todas las anécdotas Que yo Viví Claro O sea Era un libro Evidentemente Era un libro Que estaba destinado A ser publicado ¿No? Yo creo que sí Si Si este libro Tenía que publicarse Si yo no lo publicaba Me iba a condenar En el infierno No Además que Que claro Me da la impresión De que da cuenta De esto De que Hoy en día Los políticos Se llenan mucho La boca Con este Concepto Que es el Chile Profundo ¿No? Pero me da la impresión De que Tu libro Y tus cuentos Sí efectivamente Dan cuenta de esto Y es también Por eso mismo Un libro muy político ¿No? Porque habla De este Chile Que no siempre Es visibilizado Exactamente Fíjate Exactamente Tú has dicho Una verdad grande Me encontré Por ejemplo En muchas En muchas partes De Chile Donde estuve yo Me encontré Con abusos Abusos De gente Con poder En la parte Agrícola En la parte Rural Que abusa De la gente Del campesino ¿Qué sé? Entonces Y abusos Muy muy fuertes Entonces Todas esas cosas Las plasmé aquí Las adorné Claro Un poco Porque hay que Adornar las cosas Para que sean Atractivas también Pero Pero ahí está Una gran verdad Dentro del libro Muchas verdades Hay ahí Hay una historia Muy fuerte Aquí adentro también Que se llama Ángel Que tiene que ver Con una Con una persona Que la vendieron Una mujer Que la vendieron Por dinero Para que Para que tenga Un esposo Y el esposo Era de 18 años Mayor que ella Y ella tenía 16 años Entonces Es una historia Que a todo el mundo Ha hecho llorar Fíjate Yo cuando Yo la he leído En varias partes Y siempre Miro de reojo Y están todos llorando Es muy fuerte Esa historia La historia De una niña Que después llega a ser Adulta Viejita Y fallece Después al final Pero todas esas cosas ¿Cómo es tu encuentro Con los escolares Urbanos Hoy en día? ¿Cómo te acercas A ellos? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu reflexión Que sacas también A partir de esta De este recorrido Que has hecho? Y porque me da la impresión De que genera Mucho interés También, ¿no? Sí Sí, fíjate Ha generado Harto interés Me he sentido Tan feliz Yo con que Los jóvenes Se han acercado A este libro De tal forma Fíjate Que lo han sentido Me impresionaba A mí en los lagos Estuve en la escuela De la escuela Nevada Por ejemplo Donde estuve Donde los niños Estaban todos así Con la atención puesta Después me decían Las tías ahí Me decían Tiene que ver mucho Me decían Con tu libro Pero también Con la forma Que tú tienes De narrar Las cosas Me decían Puede ser Que también Yo no me doy cuenta Y sea un narrador También puede ser Ya Pero va así Y lo otro Es que yo me he ido Presentando Solo a la escuela Me metí en la escuela Con mi libro Y vengo aquí A presentarme Soy escritor Y tengo este libro Y que me gustaría Compartir con la escuela Ver cómo lo podemos hacer En fin Me meto ahí A los colegios Y así me han ido Invitando Después Porque me he ido Visualizando Entonces la gente Me ha ido invitando Como tú también Pues Omar Cuéntanos ahora Un poco Sobre El proceso Este proceso creativo Que todos tenemos Al momento De De crear Una obra Cuáles son Tus rituales Cómo Te enfrentas También a la página En blanco Eres de los que Editan mucho En fin No, no edito mucho Creo que soy De la idea De editar poco Y espero Tratar de que sea Bien hecho Ya A pesar de que Este libro Puse por ahí Las redes sociales Yo que me encanta Este libro Porque Tiene muchos errores Puse Y muchos me pusieron Por qué te encanta Si tiene tantos errores Porque detrás de él Hay seres humanos ¿Me entiendes? No existe No existe El libro Perfecto No existe El libro Perfecto Siempre detrás De un libro Hay seres humanos Y si hay seres humanos Hay errores ¿Ya? Pero este proceso creativo Parte por allá Por el año 94 Cuando Yo tenía que Mis hijos Iban Muy temprano Al colegio Desde un fondo A Futrono Iban al colegio Y Y tenían que levantarse Bien temprano Porque el bus Pasaba como a las 7 y media Algo así A buscarlos Y ellos eran chiquititos Entonces yo Para incentivarlos Empecé A A A crear historias Y se las contaba ¿Ya? Entonces ellos se levantaban Ya Mira Y le ponía los cuentos Por ejemplo Le ponía Tuví Continua También Entonces Ellos se levantaron Al otro día Y no Viene la segunda parte De la historia Y así los iba motivando A que se levanten Temprano Para que vayan al colegio Así partió Eh Eh Omar Villanueva Escritor Dígame Porque Empecé a escribir Las historias En papel En papel Los ordinarios Nomás Las escribía Y las corregía Con lápiz Con mis lápizitos En fin Así Así partí escribiendo Después tuve Una máquina Olimpia Una chiquitita Ahí escribí también Y ahora Escribo en un computador Que tiene como 20 años Le faltan Todas las teclas Pero escribo en él Que está casi Como la máquina Claro Claro Y pero Y al momento De crear Un cuento Vienes con Un No sé Tienes Se te ocurre El final Primero Por ejemplo Se te ocurre La ¿Cómo funciona Ahí tu Tu Proceso Sí mira Mira que le diste Al clavo En un punto Por ejemplo Ahora yo estoy Escribiendo Una novela Ya Estoy escribiendo Dos novelas Cuando estoy con ganas Escribo en una Y cuando estoy con Con otras ganas Escribo en la otra Y así Pero de la Primera novela Tengo escrito El final Y he escrito Tres capítulos Del principio Digamos Tengo tres capítulos Del principio Más el final Así que ahora Tengo que ir creando Capítulos Para meterlos Entre medio Así Y las historias Me van naciendo Por cualquier cosa Yo creo que Un escritor Anda siempre Con las antenas Puestas En las cosas Que van sucediendo A su alrededor Porque A ver un ejemplo Mira Hay una historia Aquí dentro del libro Que Un día Yo estaba En mi negocio Y crucé al frente Porque al frente Del negocio Mío Hay una vulcanización Y la vulcanización Había un abuelito Ahí Viejito Que tenía Muchas historias Y un día Me empieza a contar Una historia De una chiquilla Que se casó Yo lo escuché Lo escuché Lo escuché Cuando terminó Permiso Le dije Crucé la calle Fui al frente Tomé mi computador Y empieza a escribir Y salió Una historia De lo que él Me contó Claro Y lo otro Y gran parte De las historias Que hay Son Cosas que yo tenía Por ejemplo Cuando yo fui a Argentina Fue por allá Por el año 85 Por ahí Que partí a trabajar Allá con mi esposa Y mi hija Que era chiquitita Me acuerdo Entonces No teníamos Cámara fotográfica En el tiempo No existían los celulares Entonces Siempre me inquietó A mí Tenía esa Esa cosa Acá dentro De querer Contar Lo que yo viví Pero no tenía Imágenes Todas las cosas Estaban en mi mente Entonces Lo primero Que comencé A escribir Fue un día El Historias De allá De Argentina Eso fue lo primero Que empezó a nacer Venía así En la escritura Al tiro Ya Cuando Dije yo Tengo que Escribir Para que no se me olviden Estas cosas Y así Partieron Varias historias Que tengo aquí Ya de gauchos Hay una historia Muy linda Que se llama Esquivel Que es la historia De uno Por eso te comentaba Que es O sea Son cuentos Que dan Que te muestran La ruralidad Y Y Y el Chile profundo Como te digo Que Que hoy en día Es una palabra Tan manoseada ¿No? Claro Claro Yo me jacto De si haber vivido Y trabajado En el Chile profundo ¿Y qué te pasa a ti Ahora con la ruralidad? Porque me da la impresión De que De que La tienes muy Muy adentro En el corazón Sí Sí Absolutamente De hecho Mi casa aquí En En Payaco Está en un lugarcito Así Como bien apartadito Así Rural Ya Y me encanta Me encanta El silencio Aquí En este lugar Me encanta Escuchar los orzales En la mañana Escuchar los pajaritos Eso me encanta Me encanta Ver la luna En la noche Que me han salido Varios versos De luna Por ahí Que los tengo Publicados en internet Porque observo La luna Y me empiezo A imaginar cosas ¿Entiendes? Y Y sí Fíjate que Este libro Es Yo creo que Este libro Es mi vida Es lo que yo he vivido Desde que nací Hasta donde estoy ahora Este libro Sí Ese libro Soy yo ¿Ya? Y no creo Yo siempre he dicho Que no creo Que vaya a escribir Otro libro Como este No lo creo Las novelas Que estoy escribiendo Son más Son más fantásticas Las novelas A pesar de que También tienen Mucho de realidad Pero Pero este libro Yo lo vi Yo lo viví Lo ¿Me cachas? Eso es Claro Son 30 cuentos Claro Claro Y Los escribías Sí Hay cuentos largos Cuentos cortos Historias largas Historias cortas Pero Tiene la gracia Este libro Que tú lo puedes leer Lees un cuento Una noche En tu cama Y Y Y Y Lo cierras Y Al otro día O la otra semana Vuelves a leer Otro cuento No es un libro Continuo Digamos Qué interesante Lo que dice Omar Porque al final Igual Por lo que Te escucho Y lo que me has comentado Para ti La oralidad Tiene mucha importancia ¿No? Para El contar historias Que es una Cuestión Que pareciera Que se está perdiendo También hoy en día Y el Hoy en día Los psicólogos Igual hablan Como de la escucha activa Como Como un gran Como un gran concepto La escucha activa Pero en realidad La escucha activa Existió En nuestro pueblo Desde siempre O sea Siempre Se contaban historias En el fogo Los pueblos Los pueblos Los originarios Se traspasaban Su historia Ellos En forma oral No existía la escritura ¿Y qué te pasa aquí Con la oralidad? ¿Cómo Cuando te pregunto ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué sientes tú Cuando escuchas una historia? ¿Y qué sientes tú Al contarla también? Es que Eso es lo que te digo Yo que es un privilegio O sea A mí siempre me encantó Escuchar a la gente En el campo Las cosas que contaba Ya Las historias Que adornaban ellos Sin darse cuenta Ellos son escritores orales ¿Qué sientes? Y van traspasando Ese patrimonio Porque es un patrimonio rural Escrito O oral Como sea Pero es un patrimonio ¿Ya? Lo que ellos cuentan Hace unos días atrás Para el día del patrimonio Me invitaron a Reumén Fíjate Porque ahí hay una Hay una capilla católica Que es Monumento nacional Patrimonio ¿Cómo se llama eso? Patrimonio nacional Monumento nacional Ya Que está ahí en Reumén Entonces Hicieron una Una invitación Me hicieron una invitación A mí y a otro Escritor mal Y participamos De ese día Ahí en la capilla Esa Entonces Me pidieron Que leyera un cuento Les leí un cuento Yo Que está Es de otra parte De aquí De la zona Pero de otro lado Pero yo en el momento Cuando estaba leyéndolo Empecé a A inventar Como que el cuento Estaba aquí en Reumén Y la gente Uy Uy Se reían Y se Uy lo pasaron Chancho Y después Y cómo sabía usted Me dijeron Que Que aquí existían Estas cosas Porque yo Si yo era También tuve Los lagos Y de los lagos Cuando era niño Venía Reumén También Entonces conozco La historia de mi región La conozco Prácticamente toda ¿Y hasta qué Hacías en los lagos? No A ver En los lagos Yo viví Hasta los cuatro años Ah ya Hasta los cinco años Viví Y de ahí Yo venía Todos los años A los lagos Porque mis abuelos Estaban en los lagos Y nosotros Para las vacaciones Veníamos a los lagos ¿Me chas? Entonces Estaban mis primos Y Y todo ese Cuento Claro Hacíamos Mucha vida En un pueblo Que permitía También Recorrerlo ¿Verdad? Ir a Salir a caminar Ir al túnel Y vivir Todas esas experiencias Que van nutriendo También la escritura Sí Pues Claro Claro que sí Yo me acuerdo Que por ejemplo Yo también viví En Panguipulli Que también me invitaron allá Porque tengo cuentos De Panguipulli Entonces También pasé a ser Como medio escritor Panguipullano ¿Ya? Y Y viajábamos De Panguipulli Y era una odisea Viajar Cuando yo era niño A los lagos Desde Panguipulli Imagínate Que no es tan lejos Pero en esos años Era muy lejos Porque eran Los caminos Eran de ripio Había que pasar En Maligüe Por un puente colgante Que se movía Para todos lados ¿Ya? Donde ocurrieron Muchos accidentes Donde nosotros Teníamos que bajarnos Arriba El bus pasaba Solito Vacío Y la gente Después Cruzaba bien El puente A eso Entonces Todas esas son historias Que se han Que las he ido Recopilando Y ahora Son parte de una novela Que estoy escribiendo De 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 los niñitos ¿Ven el título ya? ¿De la novela? Sí No me pidas tanto No tenemos la primera No, mira Te voy a adelantar Hay dos Hay dos capítulos Que metí aquí En cuentos del cántaro De esa novela Ah, ya Y Candillas Se llama Omar Y quisiera No puedo no pedirte Que nos pudieras leer Algún cuento Del libro Ahora ¿Uno cortito? Sí Ay, a ver ¿Cuál te puedo leer? Así cortito Que sea cortito Porque para los tiempos Yo no voy a leer Los tiempos de radio Como en los radio teatro Exacto Sí Porque además Claro Una de las ideas Siempre de este programa Es escuchar A los A los escritores En su voz Las obras de los escritores En su voz Así que no puedo no pedirte Que nos leas Al mil cuento Por favor Por favor A ver Ando buscando uno cortito Porque hay unos Hay unos que tienen Cinco mil palabras Son muy grandes Yo creo que te voy a leer El final Este es más o menos cortito Te voy a leer El lago de la ballena Que poco lo he leído Este cuento Esta historia ¿Ya? La he leído poco Pero eso Es una historia Que tiene que ver Mucho con los pueblos Selknam Pues de hecho Es una La protagonista Es una Selknam ¿Ya? Ya Y se llama así El lago de la ballena Comienza con el epígrafe Que dice ¿Será que algún día Algún biólogo Descubrirá Que el maldito gen Que hace que algunos humanos Creyéndose poderosos Exterminen pueblos enteros Por el beneficio económico Individual? Don Cotón afirma eso Dice así Soy Kiepja Llevo demasiados días Caminando Y huyendo Por lugares Y rincones De nuestra isla Lugares que mi padre Un día nos enseñó Cuando salíamos De cacería Huyo Para preservar Mi vida Los hombres blancos Extraños Han hecho una masacre Con mi pueblo Y mi familia Llegaron en canoas gigantes No sabemos de dónde Jamás los habíamos visto Llevan armas Que escupen fuego Y matan a gran distancia Comenzaron a cavar la tierra Y a lavar la arena De los arroyos En busca de una piedra amarilla Que para nosotros Carece de importancia Hasta se matan por ella Luego trajeron Sus tohol blancos Los tohols O los guanacos Sus tohol blancos Y comenzaron a marcar Según dicen ellos Sus territorios No saben Que mi pueblo Ha recorrido Esta llanura Durante miles De estaciones Cazando y viviendo Libres Aquí Donde termina La tierra Y comienza El gran lago De la ballena Estoy sentada Exhausta En medio de la pampa Ya no puedo levantarme No puedo mover mi cuerpo Tengo miedo Mucho miedo Pero ya me cansé de correr Ya no quiero vivir Ya no tengo razones Para estar aquí Soy lo que queda De mi familia Quiero encontrarme Con la luna Ella me llevará A las estrellas Y podré reunirme Con mi familia Los extraño tanto Nuestros chamanes Nos dijeron Que llegará el día En que desapareceremos De nuestra querida isla Y que será habitada Por el hombre blanco Y sus guanacos blancos Ellos mataron A mis hermanos Loij Onte Al pequeño Minquiol Y también a mis padres A mis ocho estaciones De vida Me tocó ver Como un hombre Corpulento De pelo Y barba roja Le cortó la cabeza A mi madre Y se la llevó Como trofeo Nunca más Nos juntaremos En el Ain Nunca más Veremos correr Las manadas De Tobón Libres por la llanura El chaman El chaman El chaman nunca más Con su poder Hará barar a la ballena En la playa Para alimentar a mi clan La soledad Me embarga Miro hacia todos lados Veo solo el horizonte Infinito Por ningún lado Por ningún lado se ven los toldos De mi tribu Allá Al fondo Donde el horizonte Se curva Donde todo Se vuelve hielo Y la tierra Se junta Con el gran lago Y también Con la casa De las estrellas Hacia allá Debo ir El viento Sopla fuerte Y frío Traspasando Mis huesos Estoy temblando Llena de pavor Ya casi no siento Mi cuerpo El coirón Y la rama De los calafates Se mueven De lado a lado Produciendo Un suave Y extraño Sonido Ha comenzado A nevar Mi camino Está trazado Hacia allá Iré Allá Donde todo Se junta Tierra Agua Luna Sol Y estrellas Llegó la hora De marchar Ya vienen Los blancos Con sus armas Y sus perros Vienen por mí Sí Los oigo venir Mi corazón Se acelera Ya no siento Mis manos Ni mi cuerpo Llévame de aquí Madre luna Ayúdame Padre sol Siento Un fuerte Estampido Al mismo tiempo Que algo Quema mi cabeza Y floto Hacia el cielo Al encuentro Con mi familia Miro hacia abajo Y veo Un hilo dorado Que me une A mi cuerpo Y que se va Adelgazando A medida Que voy ascendiendo Veo hombres Y perros Alrededor De los restos Que quedaron De mí Desgarrando Y disputándose Mi carne Como bandadas De caranchos Sobre un guanaco Muerto Cada miembro De mi cuerpo Es un trofeo Para ellos Pero ya no Tengo miedo Los selna Correremos De nuevo Por las llanuras Volaremos Como el gran Cóndor En las alturas Y volveremos A ser libres Eso es Qué preciosura De cuento De narración Omar Bueno Y con eso Quedamos No podríamos Decir Más Solo preguntarte Dónde encontramos Tus libros Dónde encontramos Tus libros Directo conmigo Porque yo no tengo Ya Y está en alguna En la biblioteca De los lagos Está Ya En la de Paingipulli También ¿Preparada Alguna segunda edición? De hecho Este libro Que tengo en mis manos Es la segunda edición Ya Si la primera Se agotó Así que esta Es una reedición Ya ¿Y esta reedición Tiene un tiraje Más grande O igual No Lo hicimos igual Porque no Está todo tan caro Que Lo hicimos igual Pero Hay una novedad Y esa novedad La quiero dar Ahora Tengo que darle Sí Hay que darle No más Ya tengo Contrato Con una editorial En México Este libro Va a ser publicado En México Ah Mira Ya ¿Y eso ¿Para cuándo? Para octubre O sea Que viene bien Programado Ay No lo sé Ojalá No lo sé Porque A lo mejor Sí A lo mejor No Porque Todo depende De las lucas Finalmente Los cochinos Pesos El maldito Dólar Los morlacos Los morlacos Exacto Claro Marte Deseamos Toda la suerte Ojalá que Bueno Y si el programa Te sirve como De algo también Para hacer Este Pero claro Que sirve Todo sirve Yo te agradezco Tanto que me hayas Invitado a este programa No me imaginé Que de Valdivia Me invitaron De una radio No 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 Que llevas Mucho tiempo Dando a conocer La Los escritores Y las Las escrituras También Es un gran programa Yo te estuve googleando Y tienes un Segundo programa Cristina Y un gran Un gran programa Que lleva mucho rato Mira la Mira la paradoja El Nadie es profeta En su tierra Aquí en Payaco Nunca me han invitado A una radio Pero me han invitado En Payipuye En Payipuye Si me entrevistaron En la radio Y Y tú Claro Entonces Bueno Con ese cuento Precioso Que nos leíste Dejamos Despedimos Este programa De hoy Jueve Tengo otra nueva Tengo otra nueva En primavera Aparte De la edición En México Tengo Programado Sacar adelante Una novela Ya que No la novela Que te mencioné Sino la otra Esa va Va a ir más avanza Que es Te adelanto un poco Algo de esa novela Esa Va a ser un western Pero Pero a la chilena Como los que se leían Antes Claro Pero a la chilena El protagonista Es un Es un Un tipo Chileno Que va a recorrer El escenario El mismo Del cuento Del cántaro La pampa Chile La patagonia La zona central Eso va a ser Pero va a ser Historias De Harta aventura Con Con balas Y todo ese cuento Ya Entonces eso va Sale Me decías En octubre En primavera Yo creo que tiene que salir Sí Ya Le voy a hacer Empeño En sacarlo De nuevo Por Otro Hora Esa Ese No sé Si haré Contrato Con alguno Editorial Porque La que más Me da confianza Es Otro Hora Que en Chile Por el momento Bueno Además Es conocida Y el Aldo Hace un bellísimo Trabajo También Así que Hay que darle Nomás Ya Pues Felicitaciones Entonces Por eso No Por todo Estos proyectos Te vuelvo a agradecer Que hayas aceptado Esta invitación Y nosotros Nos encontramos No sé si quieres decir Algo más No Muchas gracias A ti Muchas gracias Por haberme invitado Y estoy disponible Para lo que De repente Necesiten Igual Entre todos Hacemos programas En Chile Exactamente Y en la región Por supuesto Ya Pues nosotros Nos despedimos Muchas gracias Omar Por aceptar Como te decía Esta invitación Pueden encontrar El libro Directamente contigo Yo creo que vamos A poner Si Se comunican Por las redes sociales Pues Mi facebook Es Ed Tú Ardo Así separado Y bueno Ahí me encuentran Don Jotona En Instagram Es más fácil Ahí encuentran todo Y ahí se pueden comunicar Porque tiene libros También Y nosotros Nos encontramos El próximo jueves Para un nuevo Trepidante Así que Chao Chao Que estén Muy bien Y abrigarse Y cuidarse Porque los resfrios Están a la orden Del día Trepidante Grande Trepidante Gracias Cristina Gracias a todos Los que nos escucharon Nos vemos Chao Chao Es todo por hoy No cantaremos A las rosas Las dejaremos Madurar Para hacer Mermelada De mosqueta Trepidante Regresa El próximo viernes A las 19 horas En Radio Watch De la Universidad Austral de Chile